Hola chicos, hoy os vamos a hablar un poquito de los bulbos, para que los coloquéis un poquito más. Los bulbos son órganos que almacenan los nutrientes que necesitan las plantas para el crecimiento y floración de las mismas. Cuando se hagan condiciones adecuadas, comienzan su actividad dando paso a la parte aérea, que son los tallos, las fuesas y las hojas. Lo que haya almacenado el bulbo anteriormente será lo que define la floración del mismo. Por lo tanto, una vez que hayamos disfrutado de los bulbos, cuando los bulbos estén en floración y pasen a perder las hojas, hay que abonarles para que los bulbos consigan el almacenaje necesario para brotar el año siguiente. El abono que deberíamos utilizar debería tener una buena cantidad de fósforo y potasio, que es lo que va a ayudar al bulbo al enraizado y a la floración, como hemos dicho en otros vídeos. La profundidad y el espacio entre bulbos a la hora de plantar es dependiendo del bulbo que se elige, pero no os preocupéis porque aparece en las bolsas o si no, siempre podéis preguntar que os lo diremos. El plantado de los bulbos se puede hacer en jardineras, en tiestos, en parterres, en suelo, incluso en el césped. Para el césped, por ejemplo, en invierno, como no se llega tan a menudo, unos bulbos muy adecuados serían el crocus, el galantus, que son los que primero aparecen y son bajitos y le dan una floración y un color muy bonito al césped. Para que el bulbo funcione bien, la estructura de la tierra tiene que ser porosa y bien drenada. En caso de que lo vayamos a plantar en algún sitio donde haya sencharque o lo que sea, hay que cambiar esa estructura. Para conseguir eso, habría que remover un poco la tierra y mezclarla con arena, por ejemplo. Si se utiliza la arena, perlita o vermiculita, yo recomiendo la arena. La arena tiene una estructura más grande, es un calibre más grande que la tierra, entonces da esa porosidad que necesita para que el agua filtre. Así conseguimos que el bulbo no encharque y no se pudra. Suele haber dos tipos de bulbos, o los diferenciamos en dos épocas. Una que serían las que se plantan en primavera y la otra las que se plantan en otoño. Nosotros vamos a hablar un poquito del otoño porque es la época en la que estamos ahora. Las de primavera se plantan a principio de primavera o un poquito a medias de primavera y se disfrutan a finales de primavera y en verano. Y las de otoño se plantarían ahora en otoño y los disfrutaríamos desde finales de invierno casi tranquilamente hasta julio y agosto. Algunos de los bulbos de otoño que se plantan ahora, se plantan tan temprano porque tienen que pasar un frío para poder brotar. En caso de querer forzar algún bulbo, que también se puede, es un poco más complicado quizá, usaría meter los bulbos en el frigorífico durante dos o tres meses envueltos en papel o un cartón o algo así y que no estén cerca de la verdura ni la fruta y así pasaría frío y luego se puede sacar a una jardinera siempre mejor en el interior porque si no en la calle haría demasiado frío como para que la parte aérea esté bien. Así podríamos adelantar la floración y podríamos incluso tener tulipanes en diciembre, que no es lo común. Si el bulbo se ha forzado, al año siguiente no da floración porque al forzar el bulbo él la ha utilizado demasiada de su energía. Entonces, para que ese bulbo vuelva a dar floración, habría que enterrar el bulbo en tierra e ir abonándola para que ella o él vaya cogiendo los nutrientes que necesita para volver a brotar. Le costaría muchos, quizás serían cuatro o cinco años hasta que el bulbo volviera a dar floración. Una vez que hemos plantado el bulbo, os voy a comentar un poquito de cómo va el cuidado del bulbo. Si es un clima en el que llueve normalmente, en principio sería plantarlo y dejarle ser. Siempre y cuando tenga un buen drenaje la tierra, porque si llueve mucho y la tierra no está bien drenada, lo que sucedería es que se encharcará. Si no llueve, igual en la semana, en los diez días, le voy a echar un poquito de agua para que tenga un poquito de humedad. En principio, con el agua que hace aquí en nuestra zona y con el rocío, en principio es suficiente para que el bulbo aguante hasta que brote. Una vez que el bulbo ha comenzado y con su parte aérea, habría que empezar a regar ya como si fuese una planta, quiero decir, ya necesitará el riego adecuado y la orientación adecuada. La mayoría de los bulbo de otoño no tienen ningún problema si se colocan solo en la sombra, porque el sol de invierno no es fuerte y lo aguantan todos. Hay que recordar que durante la floración y el final del desarrollo de la planta hay que agonar con fósforo y potasio para que tenga una floración estupenda y consiga un almacenaje bueno para el año siguiente. Los bulbos se pueden dejar en tierra o recoger una vez que haya finalizado su desarrollo. En caso de dejarla en tierra, lo único que tenemos que recordar es dónde están para no darle la vuelta a la tierra o frente a algo que nos vuelva el bulbo y luego no vaya a florecer. Y en caso de recoger, habría que recogerlas una vez que ya haya perdido todo, todo, todo y lavarlas bien, secarlas bien y dejarlas en pérdico en una zona fresca y seca. Lo divertido de los bulbos es que tienen una floración muy bonita y todas tienen una floración en diferentes momentos, entonces se puede realizar una floración escalonada y tener flores desde enero hasta prácticamente julio-agosto. Para que podáis tener esa floración escalonada que os he comentado, he preparado cuatro grupos para que escojáis uno o dos de cada grupo y así la floración será desde enero hasta julio-agosto. En el primer grupo tenemos el galantus, el erantis y el iris. Estos tres saldrían desde enero al marzo, siendo el primero, como norma general, el galantus. Del primer grupo pasamos al segundo y aquí tenemos dos variedades de muscaris, la anemona, el crucus y el narciso. Estos saldrían de marzo y abril, más o menos estarían todos fuera. Llegamos al tercer grupo. En el tercer grupo tenemos los jacintos, el licellón, la cala, el tulipán y las fresias. Las fresias además tienen un aroma estupendo. Estas saldrían un poquito más tarde, pues de abril a junio más o menos. Y ya el último grupo tenemos los allium, el esparaxis y el leptaroscorlum, que no me sabe el nombre, perdonad. El allium podemos tener desde 20 centímetros hasta 1,25. Aparte de los bulbos que os he enseñado hasta ahora, en la tienda también tenemos packs con diferentes tipos de bulbos, como por ejemplo, estas cajitas que vienen, esta tiene la cajita entera, sería para un metro cuadrado y esta cajita de bulbos que viene con 50 bulbos. Luego tenemos estas tres bolsitas. Esta sería para flor cortada, esta sería un poquito silvestre y luego esta que atrae mariposas y abejas, que ya sabéis que es muy bueno. Luego, esta es la novedad de este año, que tenemos un jacintón negro, completamente negro y hasta ahora no lo habíamos tenido. Y este, por ejemplo, que es una combinación doble, que tiene narciso y muscaris. Y esta otra, que tiene una combinación entre dos tulipanes diferentes que parecen peonías al ser el tulipán doble. También tenemos esta cajita, que tiene todos los bulbos ya colocados en su sitio y encaja perfectamente, por ejemplo, en este tiesto. Habría que únicamente llenar de tierra y regar. Toda la cajita esta se les haría porque es bien agradable. Me gustaría enseñaros también la maravillosa colección de Alliums que tenemos en la tienda, que va desde los 20 centímetros, 50, 60, 80, hasta llegar al 1,25. Y comentaros también que el Allium, el aroma que desprende, es un replante de insectos naturales. Bueno, y este vídeo espero que os ayude y os anime a plantar bulbos que son muy bonitos y son la alegría de la Primavía. Gracias.